Los frenos son en el aire, el camión tiene 1200 cv de potencia, muy rápido, turbo, entonces es muy diferente de guiar, de dirigir, y es muy agradable, muy agradable acelerar el bruto. Los camiones más rápidos del mundo estarán en Córdoba compitiendo este fin de semana en el Autódromo Cabalén. Se trata de la Fórmula Track, estas increíbles máquinas de casi 5000 kilos alcanzan una velocidad de 240 km por hora. Todo listo, ya está todo listo, la verdad que la Fórmula Track nuevamente que esté en Córdoba nosotros con orgullo, porque Córdoba ama el deporte motor, y bueno, tener la Fórmula Track acá en Córdoba, lo que representa ver camiones a más de 200 km por hora en un autódromo, ya lo demostró el año pasado con la concurrencia que tuvo, así que esperemos que este año sea el mismo espectáculo. Sí, es la carrera número 7, la carrera argentina, y la última etapa del campeonato sul-americano, donde ya tenemos el campeón, que es Leandro Totti, pero siempre es muy bueno venir a correr fuera de nuestro país, de Brasil, en el año pasado fue cerca de 50 mil personas, este año esperamos hasta más, entonces estamos muy animados, muy felices de estar de nuevo aquí en Córdoba.